Reportan a Silvia Pinal como delicada de salud, no pudo llegar a una comida con amigos. El estado de salud de doña Silvia Pinal, actriz del cine de oro mexicano, sigue siendo una preocupación constante en el mundo del espectáculo, pues por su edad, además de que se sabe que en los últimos meses no ha sido estable. Y de acuerdo con lo informado por don Mario de la Reguera en el programa de Fórmula Espectacular, la actriz ha enfrentado algunos problemas de salud en los últimos días, los cuales impidieron que acudiera a una comida con amigos. Don Mario de la Reguera afirmó que la actriz estaba bastante delicada de salud en el aspecto del pecho, que le ha atacado fuerte, precisamente porque días antes, todos ellos se fueron a una comida en el San Angelín, que es muy bonito pero es muy frío, fue tan fuerte el frío que desde entonces no se ha podido reponer. El periodista argentino, Maximiliano Lumbia, señaló que, la información que yo tengo a través de gente del entorno cercano, es que tristemente, doña Silvia Pinal, aparentemente tendría demencia senil. Lo que le sucede es que ella tiene un problema en los bronquios, que no sé si es por la edad, y cada invierno tiene problemas en los bronquios, el invierno pasado y el antepasado estuvo internada, recordó. Silvia Pinal es una mujer de 92 que a pesar de que trata de mantenerse activa, ha enfrentado algunos problemas de salud en los últimos años, que han provocado que se aleje de la vida pública. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.